Estamos preocupados por mi papá porque está desaparecido y bueno, él no está muy bien de su cabeza, quedó con una discapacidad psicológica por un accidente que tuvo que lo chocó una camioneta y bueno, tiene una cicatriz grande y bueno, él estaba con que quería ir a ver a su mamá, a Tucumán, a mi abuela. ¿Y cuánto hace que le operaron a tu papá? Y hace un par de años largo y ya quedó así, no quedó muy bien, de hecho estaba con un juicio en trámite por esta chata que lo chocó, que todavía no la cobró, no le hicimos la certificada de discapacidad y bueno, se vino con mi hermana porque mi abuela no lo puede tener, no tiene casa en Tucumán y él se quiere ir a Tucumán, quiere ir a ver a mi abuela y nosotros le decíamos que no se puede viajar porque todavía no hay colectivo, él no entiende del COVID, no entiende la pandemia, no entiende nada, no razona eso, nosotros le explicábamos, no me entiende, así que anda sin barbijo, seguramente habrá buscado ir a dedo porque está con recuerdos de lo que él vivió hace 20 años atrás nada más, entonces es como que no entiende, está con recuerdos de más chicos, de más jóvenes. Ah, ¿de ahora no se acuerda de nada tu papá? Y es como que se acuerda pero no, él habla en un disco que repite todo el tiempo lo del pasado, es como que no registra mucho lo que está pasando en la actualidad, ve noticiero, uno le habla todo, pero él repite, por lo menos lo que repite es lo viejo, la verdad no estuvimos bien al tanto de cuál es su situación para evaluarlo todo porque también él se vino a Granadero, a Igorria antes de la pandemia, no hace ni un año que lo tenemos acá con mi hermana. Ah, no hace mucho que estaba acá viviendo con vos. No hace mucho y él se quería volver y viste, allá no podía estar. Es una historia larga, viste, él tenía su casa, la casa de la familia, lo desalojaron de ahí porque mi mamá están separados, vendió, quedó en la calle, entonces ahí es como que nosotras nos hicimos un cargo de él y empezamos a ver toda la situación de cómo él está. ¿Se llama Movane, Movane el apellido? Es Movane. Movane. Movane, sí. ¿Y dónde estaba viviendo acá en Bahía, en qué barrio? ¿Con tu hermano o con vos? Yo estaba con mi hermana en el barrio de Santa Rita, en la calle Los Olivos. En Los Olivos, ah, perfecto. Sí. Y le dijo, me voy a Tucumán y lo que ustedes creen que ha hecho dedo y se ha ido o puede estar por acá dando vuelta en Rosario. Pasa que no tenemos idea, pero él quería irse a Tucumán y él ponele que lo poco que sabe hacer, él ha viajado viniendo para acá porque él se conoce con mi mamá que es de acá, de Máximo Paz. Entonces, él más o menos esos recuerdos viejos los tiene, más o menos con esos viejos se maneja. Entonces, él por ahí la 34 la conoce más o menos, o preguntando si habla, va a preguntar qué quiere a Tucumán y yo calculo que él va a pedir ayuda, va a hablar con la gente con respecto a irse a Tucumán, a dónde está una ruta. No creemos que esté en Rosario y que se haya ido de mi hermana para dar vueltas acá. ¿Y plata tenía? No tenía nada, o sea, que encima se había puesto que mi hermana también se enojó con él y lo habló porque se ponía, mi hermana le da de comer y le compraba ropa y hacía esas cosas, iba a pedir ropa en la salita del barrio de Santa Rita, lo conocen de ahí, juntaba latitas y vendía las latitas. O sea, se ve que porque mi hermana obviamente plata para irse a Tucumán no le va a dar porque no están los colectivos. Y entonces él como a esa parte no la entiende, no procesa, se puso con la latita y lo venía viendo y mi hermana decía ¿cómo vas a hacer eso si tenés comida, tenés ropa, dejás de andar así en los containers que con el COVID? Y lo retó por eso, encima también se puso mal y después no lo vio y capaz que con eso juntó unos pesos y habrá intentado irse así pero no debe tener mucho. Como mucho debe tener 400 pesos, no se entiende más. Y encima entre que no está bien de la cabeza, no sabemos qué pasa con la pandemia, si le puede pasar algo o no. Yanira, ¿y cuándo se fue? ¿Cuándo es la última vez que lo vieron? ¿O tu hermana estuvo con él? Lo vio el 23 a la noche, le dio de comer y no lo vio más. Cuando se levantó no sabemos si se fue después de comer o cuándo, porque él tiene una pieza, aparte de la casita de mi hermana en el patio, donde él dormía ahí, tiene su tele, su cama, todo. Entonces... Joven, 63 años, joven todavía tu papá, ¿eh? Sí, joven, sí, joven. Nada más que pobre, está bien. Claro, el accidente, claro, lo afectó en su sistema neurológico seguramente, ¿no? Claro, sí, seguro. Bueno, ¿ya no han tenido ningún dato hasta ahora? ¿La comisaría lo han atendido? Hasta ahora, nada, la comisaría ya dejó asentado, quedamos en que iban a avisar en el tema de la ruta, porque le dijimos lo mismo, que intenta viajar a Tucumán, entonces iban a avisar a Gendarmería, para que Gendarmería, viste, que están haciendo los controles encima por COVID, que estén atentos. En teoría yo creo que no lo puede subir ningún camionero, yo no sé bien cómo está esa situación, si lo pueden subir o no, creo que no.